A continuación, daremos inicio, ahora sí, a este evento con la sesión de apertura desde la Casa de Nariño, con las palabras de Luis Carranza Ugarte, presidente ejecutivo de Casa. La pandemia ha puesto en relieve la importancia de nuestros estados en transformarse digitalmente, no solo porque demuestra una potencia inusual en atender las necesidades de los ciudadanos, sino porque ya llegó a nuestras sociedades. El futuro ya está aquí y tenemos que reaccionar no solo para la recuperación, sino para emprender un futuro de desarrollo inclusivo y próspero. Felicitar a Colombia porque se ha constituido en el líder regional de la transformación digital del Estado. Está camino a constituirse en el Silicon Valley de América Latina. Nos complace que Colombia haya sido destacada recientemente por la OCDE como el tercer país en el ranking mundial en términos de avances en gobierno digital. Nos motiva además que CAF siga ejerciendo ese importante liderazgo de poner las discusiones de innovación sobre la mesa y que esto nos permita a nosotros transitar con éxito hacia mejores políticas públicas. Qué bueno tenerlos aquí en este primer panel en el que vamos a hablar de inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial puede ayudar a acelerar la transformación digital del Estado. La política de inteligencia artificial no es otra cosa en realidad que la política de datos, porque son los datos que sirven para entrenar los diferentes modelos, los algoritmos y la inteligencia artificial. Entonces, cuanto más tengamos acceso a datos libres en Open Data o a grandes bases de datos, más podremos desarrollar nuestra política de inteligencia artificial. Hacemos énfasis en inteligencia artificial porque para nosotros es disruptiva la que nos habilita a saltos cuánticos en las otras tecnologías, pero adicional que estamos haciendo más allá de implementar tecnología es poder hacer un abordaje integral de los diferentes componentes. Empoderar a la ciudadanía en la discusión de los impactos que tiene la tecnología y cómo podemos construir la sociedad en el futuro que va a vivir con la tecnología. Y esto entendiendo que la inteligencia artificial es una tecnología de propósito general. Decidimos abrir un proceso abierto de mesas autoconvocadas donde cada persona u organización podía decidir generar una mesa de trabajo y reportar los insumos a la política. Y esto lo lanzamos en febrero de este año en miras de tener una política que fuera lo más abierta posible, que recogiera no solo la información, sino que también las inquietudes, los sentimientos que tenía la gente hacia la tecnología y cómo a partir de eso íbamos a construir nuestra política. Lo que COVID nos ha traído consigo es una urgencia que es tangible, que es real, que es de corto plazo para los gobernantes y para los políticos, de reaccionar y desplegar herramientas digitales que nos puedan acercar a los ciudadanos, al gobierno, que puedan reactivar la economía y que nos permitan a los gobiernos seguir implementando políticas públicas de manera rápida y eficiente cuando se necesita y como se necesita. La transformación digital es el único camino posible para que Brasil y muchos otros países superen estos desafíos del siglo XVIII y se conecten con las oportunidades del siglo XXI y que estos países sean también protagonistas de esta construcción y no solo espectadores. Creo que esto también deberíamos convertirnos en una oportunidad histórica para poner la base para la renovación de nuestros gobiernos, de nuestras economías y de nuestras sociedades. Y podemos hacer eso solo por mirar al futuro y enfrentar el gran desafío de la transición verde y la digitalización de la sustentabilidad de la otra parte y crear capacidad en los gobiernos. Para asegurarse de que el gobierno pueda ser un engine para innovación, pero también en la sociedad a lo largo. El mejor área es el que se concentra en es construir la capacidad digitales de digitales de las áreas de funcionales como el futuro. Y esto significa que ayuden a los equipos digitales de los equipos digitales y comerciales de los practicos a trabajar colaborativamente en el open y en las equipos multidisciplinarias. Yo realmente creo que es los esfuerzos como estos que pueden ser realizados por voluntarios sin necesidad de ajustes reguladores o tecnológicos. Y eso es decir, equipos multidisciplinarias, agiles, empoderados y confiados que son construyentes de coalición colaborativos, y ayudando a un cambio sistémico a través de la práctica comunitaria. Tengo la posibilidad de tener una fase hoy de estar mapeando desde septiembre todas las iniciativas, creo que es un tema muy importante. Y uno segundo, al cual me siento orgulloso, estamos trabajando en una segunda fase, que es fortalecer todo el tema de compra pública innovadora. A todos ustedes que nos escucharon desde sus computadoras y desde sus teléfonos, muchas gracias por habernos acompañado en este evento. Muy buena tarde a todos.